en este vídeo que voy a realizar este boceto simple de un paisaje con nieve de troncos de árboles con un fondo de vegetación y muy importante este arroyo corriendo en primer plano también quería hablarles sobre el balance de luz y sombra o sea de claros y oscuros en una obra como deberíamos hacer la distribución de valores porque es muy importante para el impacto final de la obra generalmente lo que nos hace acercar en una galería o en un museo a una obra cuando la vemos de lejos es el impacto de contraste de valor de luz y oscuridad y no como se piensa comúnmente de la distribución de los colores es decir si es la distribución de los colores pero en base a los contrastes de valor que es los claros y oscuros de una obra entonces quería mencionarles que lo primero que tenemos que tener presente y no olvidarnos es la razón por la cual nosotros queremos realizar una pintura en particular que es lo que vimos de interesante que puede ser una persona o unos objetos o un lugar que nos hace pensar que vale la pena hacer una pintura de ese tema esto se lo menciono porque es muy fácil empezar a involucrarse con todos los detalles o con elementos que no son esenciales en una obra entonces así fácilmente perdemos el impacto inicial de nuestro concepto que tuvimos en primer lugar lo que nos impactó para recordarles el tema de los de los balances del balance tonal tenemos en esta imagen de contrastes la escala de valor la escala de valor que bueno va del blanco al negro con 9 con 7 valores intermedios 8 perdón valores intermedios que bueno como les mencioné van desde el blanco al negro cuanto más claro es un valor es más se dice que es más alto cuando más oscuro se dice que es más bajo y aquí tienen más o menos la correspondencia de los colores con el tipo de valor pueden ver que un rojo medio por ejemplo correspondería a un también a un valor medio aproximadamente aquí serían 5 y 6 en los valores igual de todas formas por esto no se preocupen tanto porque bueno después lo vamos a ir repitiendo a lo largo del curso lo más importante que ustedes tienen que saber es que es un valor y un valor se trata acerca de la claridad y oscuridad siempre y puede ser en blanco y negro como la escala tonal o en color pueden ver por ejemplo que el color amarillo corresponde a un valor muy alto porque en esta escala sería el valor número 2 diferente del violeta este último que en esta escala de valor correspondían a un valor 8 entonces podemos decir que es un color oscuro y de valor bajo cuantos más oscuro los colores más bajos se dice que es más bajo el valor cuanto más claros más alto y luego bueno pueden ver que un verde medio o un azul claro los rojos medios corresponden a los valores medios esto se los quería explicar para que lo tengan en cuenta porque ahora vamos a hablar de cómo se distribuyen los valores en una obra si miramos el boceto que tenemos que vamos a realizar aquí tienen una imagen en blanco y negro nosotros siempre tenemos que cuando nos situamos delante de un paisaje o objetos o una pintura hacer una distribución de los valores que vamos a realizar en una obra entonces generalmente se usa el método de entrecerrar los ojos porque la imagen se hace borrosa si no tenemos la posibilidad de pasarla blanco y negro como hice yo en este caso también es un método que es válido para detectar cuáles son los valores más oscuros y dónde están los más claros y cuáles son los grises los intermedios entonces puede por ejemplo una herramienta muy útil es realizar un boceto un sketch antes de realizar la pintura que lo pueden hacer en blanco y negro e inclusive un gris un esquema muy gráfico como luego les voy a mostrar simplemente para tener en cuenta dónde vamos a situar nosotros nuestros colores más oscuros y a dónde vamos a situar los más claros y los grises intermedios porque por ejemplo aquí tengo este esquema de una distribución de valor y ustedes tienen que tener en cuenta por ejemplo el diagrama que está solito aquí de valores presenta un balance un balance donde la división ha resultado en que los blancos grises y negros o sea los oscuros son en la misma proporción es igual entonces un una distribución así tan equitativa hace que la pintura no sea interesante un balance desigual de oscuros y claros es generalmente más interesante que una distribución igual como es en este caso del diagrama que está solo cuando los valores son iguales la pintura tiende a hacerse estática de una calidad estática en cambio fíjense fíjense por ejemplo lo interesante que son los para los diferentes patrones que están más abajo porque tienen una distribución desigual entonces esto es especialmente efectivo por ejemplo cuando creamos ciertas pinturas que tienen atmósfera o bueno o diferentes temas que intentamos plasmar en una pintura entonces por ejemplo el boceto que nosotros vamos a realizar sería muy parecido a este patrón de más abajo el que está más a la izquierda porque bueno hicimos una distribución de más de la mitad en valor oscuros luego tenemos valores grises más en más cantidad que los valores blancos o más claros o más altos entonces eso ustedes tienen que tener muy en cuenta por eso les decía les mencionaba que les sirve este esquema que ya se lo dejé en otro vídeo también en el vídeo del color les sirve muy bien a ustedes para fijarse qué colores hay en su obra entonces pueden traducir lo que sería un valor tonal que sería en blanco y negro cuáles serían los más claros cuáles serían los más oscuros se puede traducir fácilmente al color teniendo esta en este diagrama de equivalencias aproximado pero después con la práctica ustedes se van a poder dar cuenta fácilmente cuando un color pertenece a los más claros o a los valores medios o a los oscuros eso por supuesto se los va a dar la práctica pero bueno mientras tanto pueden usar este diagrama para realizar su obra y recordar entonces que aunque ustedes vean un patrón igual porque puede ser por ejemplo que tengamos una foto donde la distribución de valores sea equitativa es decir la misma cantidad de claro de claridad que de oscuridad entonces ustedes como artistas pueden tomarse la licencia de cambiar los patrones de valor y entonces tengan en cuenta por ejemplo este diagrama que ya les había indicado donde ustedes pueden hacer una distribución a su gusto de cómo quieren que sea su obra inclusive por ejemplo si yo quiero hacer esto es importante para trabajar con diferentes atmósferas como les mencionaba recién o momentos del día porque si yo sé que voy a pintar una obra por ejemplo cerca del anochecer puedo utilizar este patrón donde voy a colocar casi todos los valores bajos es decir muy oscuros los colores y voy a poner muy poquito gris y también muy poca cantidad de luz que puede ser por ejemplo unos faroles lo que haya alrededor de una iluminación entonces esa forma nosotros podemos también cambiando los patrones de valor cambiar la atmósfera que hay en una pintura así que lo importante entonces sin importar el patrón que ustedes elijan sería hacer una obra interesante desde el punto de vista de distribuir entonces de manera desigual los valores es decir no utilizar la misma cantidad de colores oscuros que de colores claros en la obra sino que siempre haya por ejemplo un poco más de colores oscuros que de claros o viceversa bueno y por último les voy a mostrar esta foto donde es un esquema totalmente simplificado de lo que sería el boceto que vamos a realizar entonces esto como les mencionaba antes lo pueden hacer si no tienen la posibilidad de pasarlo así la imagen que quieren pintar porque generalmente bueno si vamos a pintar un paisaje vamos a estar al aire libre pero entre cerrando los ojos nosotros podemos ver una imagen desenfocada entonces todos los contornos se suavizan y podemos ver nosotros dónde están nuestros oscuros y nuestros claros nuestros valores más claros en este caso es una simplificación extrema porque desaparecieron los grises pero bueno suelo hacer esquemas como este antes de comenzar una obra para tenerlo presente hasta el final y no perder la situación del cambio de valor entonces como conclusión dividir una composición también en tercios en lo que tiene que ver con luces con val con luces con valores altos o sea los más claros valores medios y valores más oscuros es lo que puede hacer interesante un diseño de una obra y tenemos que cambiar la proporción para crear un balance desigual entonces así se va a ver mucho más emocionante el diseño va a llegar a ser mucho más interesante muchas veces durante el proceso de una pintura nosotros bueno vamos perdiendo el impacto inicial que habíamos logrado lo que nos interesaba ver en una pintura lo vamos perdiendo y entonces es típico que cuando terminamos una obra vemos que hay algún problema que la generalmente uno cuando me preguntan por ejemplo los alumnos meses mi pintura no funciona y casi la mayoría de las veces es porque se perdió el balance correcto de oscuridad y luz en la obra entonces esta es una herramienta muy interesante porque cuando ustedes les pase eso que ven que su pintura pierde fuerza pueden restablecer los oscuros que es a menudo lo que uno pierde y haciendo esto generalmente es todo lo que se necesita para corregir una situación de que una pintura ya no es interesante por eso tenemos que tener en cuenta entonces hacer una distribución de valores desigual y que estos valores se pueden corresponder con los colores usando en el diagrama que les indique antes y esto es muy interesante porque a través de la historia del arte muchos pintores por ejemplo esta es una obra de picasso trabajaron en pintura monocroma ustedes ven que casi toda la obra está pintada en azules pero miren la distribución desigual que picasso hace de los valores porque casi toda la pintura es en valor gris es en podríamos decir que sería el patrón de abajo el que está más a la derecha la distribución que hace porque hay casi el 50 por ciento de valores grises o medios luego están los muy claros que sería por ejemplo en la piel en el objeto que tiene esta persona en su mano y muy poquito de los valores muy oscuros pero eso hace que al estar los tres tercios de valores presentes en una obra la pintura sea muy interesante y por supuesto que el patrón es muy desigual entonces esto es muy bueno para tenerlo en cuenta